El comercio de Don Benito se vistió de gala el pasado viernes para mostrar a sus clientes las mejores apuestas para la próxima temporada. 250 metros de pasarelas y más de 30 empresas que hicieron de la zona comercial toda una auténtica pasarela de moda. Hubo para todos los gustos, novias, madrinas, complementos, diseños premamás, abrigos para el invierno, moda de hogar y la moda infantil más actual que lucieron con desparpajo los pequeños de la casa. De todo ello tomaron buena nota los cientos de asistentes que hicieron frente a las altas temperaturas y disfrutaron durante casi dos horas de este pionero desfile sin precedentes en la localidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!